La saquilla de dos años consecutivos por efecto del fenómeno climatológico del Niño acabó con el 20% de los pozos en las zonas rurales y urbanas de nuestro país. Es por eso que 860 viviendas del municipio de Tipitapa no tienen agua potable. Bueno, estamos en Tipitapa. Este es el asentamiento Marvin Salazar. Es un asentamiento que tiene un poco más de 1.800 viviendas y es más o menos reciente. Estamos hablando de que pueda tener unos 10, 12 años de existencia. Hay una parte que se abastece por un pocito, tienen un cap, hay otra parte que está conectado al sistema de nacal, pero tenemos aproximadamente 200 viviendas acá que no les llega agua por ninguna vía, más que por las cisternas que envían nacales. La escasez de agua en todo el país es la mayor problemática de muchas de las familias que son afectadas directamente con el vital líquido. La empresa de alcantarillado en la cal semanalmente distribuye 7.740 barriles de agua potable en ocho barrios de este municipio. 860 familias visitadas tres veces por semana, de manera que en la semana nosotros entregamos 7.740 barriles con cinco cisternas que son administradas desde la filial de Tipitapa. Otra de las razones que los habitantes de los barrios Yurisordoñe, Oronte Centeno y entre otros barrios no tengan agua potable son las aguas termales que afectan grandemente con la construcción de un pozo en la zona, ya que dicho líquido no es recomendable para el consumo. En Tipitapa existe un problema que son las aguas termales, de manera que hemos perforado pozo y hemos encontrado el agua no potable, sino que el agua con azufre, con hierro, con temperatura, eso nos obliga a retirarnos un poco de Tipitapa, pero estamos buscando un sitio que nos pueda dar en vez de los 200 galones, de los 300, de los 400 galones, que se aproxime y sobrepase los mil galones. ¿Y cómo hacen con el agua potable ustedes? No tenemos nosotros agua potable, nosotros queremos agua. ¿La compran el agua? La compramos, sí. La principal causa que está afectando el manto acuífero son las devastaciones de árbol. La sequía que afecta grandemente al país cada día sigue preocupante para próximos años. Es necesario que las autoridades competentes del medio ambiente realicen campaña contra la deforestación, ya que los ríos y lagunas están totalmente secas. Para Acción 10, Danilo Muñoz.